Hoy realmente es un día clave, ¿sabés por qué? Y tenés que saberlo. En tres horas y media en Bariloche van a estar decidiendo si extraditan o no a Facundo Jones Guala. A Chile, más concretamente, donde está acusado de cuatro delitos. Esto va a pasar, reiteramos, a las 11 de la mañana. El fallo definirá si Jones Guala vuelve a la cárcel de Valdivia entre los delitos que se le imputan, figura, prender fuego la casa de una familia de aposteros y portación de arma de fuego de características caseras. La Fiscalía de Valdivia sostiene que entre los atacantes, y no tiene dudas la Fiscalía, se encontraba el líder mapuche Facundo Jones Guala. Ya el sábado se rechazó un pedido de excarcelación y fue en ese contexto donde la abogada de Jonas, Sonny Ivanov, cuestionó al juez Gustavo Villanueva. Dijo que la decisión ya estaba tomada antes de escuchar la declaración de su defendido. Por eso, por supuesto, continúa el ida y vuelta, el tira y el afloje entre las dos partes. La parte acusadora, la Fiscalía más concretamente, y la defensa de Jones Guala, donde todo parece indicar que estará en el corto, cortísimo plazo, volviendo a Chile, a la cárcel de Valdivia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!